El presidente López Obrador confirma que la virtual presidente electa, Claudia Sheinbaum, lo acompañará a sus reuniones informativas este fin de semana por los estados de Durango, Coahuila y Tamaulipas. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirma que fueron trasladados más de 2.000 pandilleros al centro de confinamiento del terrorismo, con capacidad para 40.000 miembros. Las instalaciones como Valle Verde, sede de entrenamiento de las chivas, el CAR, casa de la Selección Mexicana, la Federación Mexicana de Fútbol en Toluca y el Barrial, lugar de entrenamiento de los rayados, fueron elegidas por la FIFA como bases operativas de los equipos que participarán en el Mundial del 2026. Cristiano Dalt sigue en tendencia, pero ahora por una demanda. Universal Music, casa productora y distribuidora de sus tres discos oficiales, Me dejé llevar, ahora y Ayayay, lo acusa de simulación de contratos y falsificación de documentos. La demanda ya se encuentra en investigación abierta por la Fiscalía General de la República.